El luchador que tiraba murciélagos Jesús, el murciélago Velázquez, tuvo una carrera brillante en la que llegó a ser campeón nacional medio, pero también fue alguien que destacó por su excentricidad. La prensa de su tiempo consignó un hecho insólito que aún no llamaría mucho la atención. Aparecía arrojando murciélagos reales, muy creepy e irrepetible, ya que hoy sería imposible de ver por la prohibición de realizar espectáculos con animales.